bueno veis esto ya es otra cosa lo he cortado con esta herramienta que sorprendentemente corta en la posición con más fuerza a ver hay que ir poquito a poco y haciendo cortes finitos pero bueno cortar corta y por sí y que tenga toda la batería el bicho este vale es como una dremel no es una dremel esta de aliexpress vale he dicho vale bueno pues he cortado unas capas finitas y después he estado un poquito con esta lija sacando porquería entonces bueno la cosa ya va quedando así esto ya es otra historia ahí se nota un poquito la junta pues que ya le pondré masilla pero ya queda mucho mejor luego falta repintar un poquito para que todo quede en el mismo tono y listo